Julien Forgao, uno de los desarrolladores del juego Angry Beers, junto con Carlos Paez, sobreviviente del histórico accidente en la cordillera de los Andes el 13 de octubre de 1972, y Carl Lewis, ex atleta estadounidense ganador de 10 medallas olímpicas, se encuentran en El Salvador en el marco de la Expo Innova 2013. El San Salvador y El Salvador son realmente, realmente bonitas, la comida es genial, me he comido la pupusa, he escuchado que es la pupusa hoy día, definitivamente disfruté de eso. Prácticamente todos, Europa entera, Polonia, Rusia, América Latina toda, América Central entera, Estados Unidos, Japón, Hong Kong, es una historia que ha dado la vuelta al mundo. Sí, esta es la historia de la humanidad, lo dice National Geographic, no lo digo yo, dice que es la historia más increíble de supervivencia de la humanidad. Informó para laprensagráfica.com, Fernando Ortiz.